¡Bravo! Por que al corazo Por tu amor No sé bien lo que dicen Que soy un perdido Por que al corazo Por tu amor Y su piel se vuelve a nuestro año De por mí me estoy llorando, y si tienes su alma es extraño De por mí estoy sintiendo, y estoy llorando Por mí lo hago, y si tienes su alma es extraño De por mí eres extraño, y si tienes su alma es extraño Y ese amigo se dice, que soy un perrito Porque a tu corazón, por tu amor Y ese amigo se dice, que soy un perrito Porque a tu corazón, por tu amor Si tienes su alma es extraño, de por mí estoy sintiendo Si tienes su alma es extraño, de por mí estoy sintiendo Y ese amigo se dice, que soy un perrito Y ese amigo se dice, que soy un perrito Y ese amigo se dice, que soy un perrito Y ese amigo se dice, que soy un perrito Ahí está, señoras y señores La excelente primicia Una novedad Con los fan y de ñaña Por tu amor Dedicado para todos los amigos de la musa La gente de la victoria El Agustino San Luis San Borja Y todos los barrios de Lima ¡Bravo! 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 Por ti, amor, ansio Por tu amor Y soy desesperado Por el que me dejaste Mis amigos me dicen ¡Gracias!